¿En qué contexto nosotros podemos agrupar estas cuatro palabras? ¿En qué contexto nosotros podemos agrupar estas cuatro palabras? A ver, Josefa. Fútbol. Muy bien, fútbol, un partido de fútbol. ¿En qué contexto se usa un arco, una pérdida? ¿En qué contexto se usa un piloto, una cancha y un siluato en un partido de fútbol? Porque se necesita la pelota para chutar, el arco para enviar los goles, la cancha para desplazarse, y el siluato en un empregador. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en un campo de fútbol. Josefa, puso fútbol, bien. Después, dice así, todas las palabras anteriores tienen diferentes significados, sí, pero pertenecen a un campo semántico. ¿Y por qué? Porque comparten una característica en común, ¿ok? En este caso, todas estas cuatro palabras están presentes dentro de un partido de fútbol. Entonces, todas estas palabritas, que son arco, pelota, cancha y silbato, son sustantivos, son nombres de algo, ¿cierto? En este caso, tenemos sustantivos propios o comunes. ¿En mí? Estas cuatro palabras, ¿son sustantivos propios o comunes? ¿Comú? Comunes. Más segura. Comunes, sustantivos comunes, ¿cierto? Bien. Luego, número dos, encierra en un círculo del mismo color los objetos que comparten una característica. Entonces, yo miro. Tengo un cerdo, un búho, una otra vaca, un pájaro, un bote, oveja, gallina y rico. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros agrupar en tres? Sí, viejos de cabriones. A ver, ¿cómo se les ocurre? Los tres, mis, es mamíferos, aves y medio de transporte. Muy bien. Excelente. Tenemos un mamífero acá, otro mamífero acá, y otro mamífero acá. Por lo tanto, sí, muy bien, tenemos mamíferos. Nosotros no podríamos agrupar entre animales y medios de transporte, porque son tres las categorías las que hay que dividir. Entonces, animales y medio de transporte serían dos solamente. Entonces, ahí es una manera que puedo hacer otra clasificación. De mamíferos, muy bien, mamíferos, aves y medios de transporte. Sí, yo en vez de mamíferos puse granja, porque son animales de la granja. Animales de la granja, granja. Y también en torreña, en verde al gallo, porque también es de la granja. Ah, ya, tú los clasificaste de otra forma. Ahí tú tendrías que colocar en la clasificación no granja, sino animales de la granja. Sí, sí, sí. Animales de la granja, que ahí sí. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Uso aves? Sí, a ver, a ver. Mis, yo cometí un error porque en vez de aves o mamíferos, yo los agrupé todos los animales y los puse como animales. Sí, yo me imaginé que a algunos les iba a pasar eso, pero lo que tenían que fijarse es que había que agruparlos en tres diferentes. Por lo tanto, en los animales había que separarlos de alguna forma, porque los medios de transporte no se podían agrupar distintos, porque los medios de transporte uno son del aire, el otro es del agua y el otro es terrestre. Entonces, no podíamos nosotros usar otra clasificación más que medio de transporte, pero los animales sí. Algunos son aves, otros son mamíferos, o como dijo el compañero, ¿cómo lo dijiste tú? Algunos son de granja. ¿Y cuál fue la otra etiqueta que le pusiste entonces, Jonathan? Animales de la granja. ¿Y el otro qué son animales de qué? Aves. ¿Ah, solo aves? Sí, igual que lo puso usted. Ya, sí, lo que pasa es que a ese animal de la granja también puede estar dentro de la clasificación de aves. Entonces, ahí se formaría una confusión, que la forma más adecuada para poder clasificar es mamífero, ave y medio de transporte. Pero lo puse bien. Aves. Pero lo puse bien. ¿Qué? Pero lo puse bien. Yo te sugiero que la mejor forma es mamíferos y separado ave. No animales de la granja, porque, por ejemplo, la gallina es un ave y podría estar dentro de la granja y podría estar dentro de la clasificación de aves, podría estar en la granja. Entonces, lo mejor sería que quitar al gallo de animales de la granja y lo pusiera como aves, ¿no? Y más que quitar a la gallina como animal de la granja, la gallina ponerla en la etiqueta de aves y los otros como mamíferos, porque esa es la característica de que comparten. Sí o sí son mamíferos. Listo. Bueno, entonces, oralmente, ¿qué hicieron para responder la actividad? ¿Qué se hace para poder clasificar? ¿Qué estrategia? ¿Qué pensaron? ¿Cómo se clasificaron? ¿Cómo lo hicieron? utilicé el campo semático la estrategia de combinar objetos ¿combinar objetos de acuerdo a qué? al campo semático ¿pero cómo tú logras determinar cuál es el campo semántico de ciertas palabras? ¿cómo sabes que el auto, el bote y el bicóptero van agrupados? ¿por qué? porque todos son medios de transporte ¿ah, entonces qué pensás? de acuerdo a su función de combinar objetos de acuerdo a su función ah, entonces tú lo que hiciste fue pensar qué características tienen en común estos objetos que estás visualizando para poder determinar el campo semántico ¿cierto? esa es la idea que usted piense en esta ¿ustedes tienen en común estas cosas para poder agruparlas? ¿por qué yo grupo bote, helicóptero y auto? ah, porque todos ellos son medios de transporte ¿ok, José? ¿ellos? ¿sí? ¿usted hace rato que quiere decir algo? ya, yo puse me tuve que pintar en las imágenes ya, tú miraste muy ya, la estrategia fue mirar las imágenes y además de mirar y hiciste algo ¿algo? ¿algo? ¿tú pensaste? y los clasificaste los clasificaste de acuerdo a los clasificaste los clasificaste de acuerdo a lo que tienen en común ¿qué tienen en común estos? ah, son medios de transporte ¿qué tienen en común estos? ah, son aves ¿qué tienen en común estos? ah, son mamí entonces, la estrategia es mirar bien en este caso mirar no siempre te doy el hijo y determinar y determinar qué tienen en común ¿cierto? ahora, vamos a la página 239 y dice campo semántico en esta página vamos a retomar ya completa el campo semántico según corresponde animales ¿qué puede colocar ahí? ¿cuál palabra podría estar dentro del campo semántico animales? gato, cerro muy bien gato, perro caballo buey serpiente ¿usted? cocodrilo libertad bien cocodrilo león león ¿usted aquí tiene la libertad de escribir cuatro animales que quisiera? mira, puse los del cuento muy bien los del cuento tiran el el caballo mis cuñitos y perro eso fue lo que lo puse exactamente mis yo pensé mis yo pensé mis mis yo pensé que había que poner los los animales del cuento en esta página tomaremos el campo semántico para comenzar comienzo comentando cursos como primero que empezaba si me respondo ah, es que la instrucción no lo dice pero sí, tienes razón como tiene el monito de aquí del cuento sí, pudieron haber todos los del cuento pero cambia entonces sí, mis ya puse los del cuento porque pensé que eran los del cuento los que había que poner sí, era lógico tiene sentido que me diga los del cuento pongamos los del cuento mis ¿cómo te llamas? el caballo el león el buey y el perro ¿cierto? esos son los que estaban en el cuento sí, muy bien mis mis los del cuento es que se escribe ah, uy se escribe C de casa Q y de G uy después ah ojo miren lo que ocurre acá el campo semántico de animales las palabras que lo integran son caballo, buey león y perro entonces en el juego de la carácter familiar lo que se hace es que una persona indica el campo semántico como lo hicimos en la fruta y todos los demás dicen las palabras que están relacionadas con fruta ya que están dentro del campo semántico la número dos y el siguiente fragmento subraya cuatro palabras que corresponden al mismo campo semántico que están relacionadas y luego anótalas a continuación y escribe el concepto que las une ya entonces le mostró las costillas sangradas por las escuelas el lomo herido por la montura el pecho pelado por los arneses del arado la lengua rota de atascar el pecho si se fijan son cuatro palabras que están dentro de un campo semántico que nosotros seguimos el ejemplo como el que está arriba a ver pensate a Martina a ver Hola Martina Martina te escuchamos yo puse partes del cuerpo muy bien muy bien excelente habla yo puse lo mismo excelente yo también puse eso es súper bien yo puse herramientas que eran monturas arduces escuelas y frenos lo que pasa es que la montura por ejemplo no es una herramienta lo que se le pone arriba al caballo para poder montarlo ¿puedo decir las palabras que podría ponerlo en la boca en el caballo? lo que sí es parte del cuerpo eso está excelente no puedo escribir niña porque lo tengo pegado se murió exactamente murió la Regina pero sí el campo semántico es parte del cuerpo y las palabras son costillas lomo peto y lengua ok si usted hizo eso etiqueta la parte de abajo dice elige un concepto que aparezca en el texto el león y el hombre y cree un semántico que lo incluya un campo semántico que lo incluya ahí puedes usar Amaro más que no me dijiste ahí tú puedes usar monturas estuelas anexas y frenos ahí sí ¿qué sería eso? accesorios le voy a poner accesorios para usar el caballo para arrear el arreo del caballo sí arreo del caballo eso sí arreo del caballo sería escuelas arnesas monturas y frenos ok alguien puso algo distinto que quiera compartir una botella para mí gracias entonces el último pudieron haber puesto este arreo del caballo o accesorios del caballo también escuelas arnesas monturas y frenos por eso por eso la jugo perdiendo entonces para ustedes en la casa los invito a jugar con la ganasta familiar ver ok entonces juegan esta es la canción este es el juego la ganasta familiar diga usted nombres ver y el que le toca el dedito es la persona que tiene que nombrar el campo semático para empezar el juego ¿me sigue? perfecto en la casa con la familia ya pequeños el internet no está funcionando eh